En la última fue que le hicieron una Uy, de manera fácil, por boleto gratis A la inicial, Franchi Cordero Y los leones se envasan Con tres días de descanso solamente Se metió debajo Betancourt Y al parecer no va a tener problemas El segunda base de los leones En control y ya captura Tomar su ritmo La curva Soy sin éxito Y es el tercer out of the inning Atención Junior Lake Conecta batazo profundo Por todo El jardín izquierdo Usted lo quería Ricardo Good bye Cuadrangular para Junior Lake Tu pasión por el béisbol Disfrútalo Con Brugal La perfección del ron Le dio en la costura Por todo Todo el jardín derecho Entonces el territorio de la segunda base Está Jeremy Pena Elevó hacia el jardín izquierdo Para la banda contraria Está buscando Domingo Leyva Junior Lake La pelota Ya está en zona buena Y se le cayó la pelota A Junior Lake Que se deslizó Pero le quedó detrás El elección del ron Iván es el bateor de turno El rodado Por la segunda base Buena la atrapada De Gustavo Núñez Mas no puede realizar el disparo Así que ahí Infield Hit Para Sullivan En tercero El patazo de hit Al jardín derecho Ya cortó El jardinero Brito El disparo rápido Al infil Cortó Lewin Díaz El batazo por la intermedia Ya la tiene López A la inicial 4-3 La vía de eliminación Con Rodando Tu vida Swing sin éxito Ponchado Jeremy Peña Y es el segundo Se fue el corredor El disparo de Sullivan Y es out Cristian Pache En la debate O presidente Golden Light El batazo Hacia el jardín central Y así Otro hit Más El rompiente No la puede atrapar Gustavo Núñez Y ahora tiene Sócrates Brito En el right field En segunda Dunant En la inicial Polanco Con su hit Guerrero Junior El lanzamiento El batazo de línea Que cruzó de hit Va hacia el jardín central Se metió en los canales Ya la cortó Pache Anotó una Viene el disparo al cuadro Siguió el corredor Para home play Y está el tiro El corredor Esperado a media calle Out and home Gregory Polanco Y así terminó El tercero De los leones El rodado Por la intermedia Ya la tiene Otto López A la inicial 4-3 Rodado por la antesala Ya la tiene Vladimir Guerrero La inicial 5-3 La vía de eliminación Limpias Y Lewin Díaz Es el bateador De turno Lug Brugal El batazo fuerte Buena La atrapada De Garabé Rosa El mismo va a pisar Y con rodado El batazo Por la tercera base Estaba a la formación Especial en contra Del bateador Se puede recuperar Elevado Al infil Campo corto Segunda base Es el campo corto Rosa Que la captura Con elevado El shortstop Con los mejores precios Teléfono y whatsapp 8094385984 El elevado Al jardín central Floreal se lleva la pelota Así que hay dos Swing Sin éxito Pochado Filia Y es el tercer Out of the line Adentro El picheo Y de manera fácil Por boleto gratis A la inicial Gregory Polanco Dos boletos En forma consecutiva Los Leones Mil Guerrero Junior El batazo De hit Entre segunda y tercera Segunda y primera Pararon al corredor Perdió la pelota Sócrates Brindo Pero ya se había detenido En la tercera base Joe Dunant Gustavo Núñez Conecta batazo Al jardín central En control Esteban Floreal Capturó Con elevado Al center field Y el momento es golden Por la tercera base Vlady Junior A la inicial 5-3 La vía de eliminación Bueno Leiva Conectó batazo elevado Para el bosque derecho Ahí ya está el jardinero Esperando la pelota Y la atrapa El que tú no has ganado Tiene esperanza de ganarlo El rodado por el lado derecho Ahí está el intermedista Y retira Díaz En la primera Otra vez La recta Se lo canta En el tercero Y es ponchado Alexandre Emanuel Detuvo el swing Consulta con el auxiliar De la primera base El hombre Dice que no pasó el bate Así que cuatro malas Transferencia Para Joey Duren Empiezas cuidando tu vida Uh Fler repitió el lanzamiento Abanica Y es ponchado Si es hay que te duelo Un imparable Por el lado derecho Ahí está el intermedista López Y lo retira en la primera Por la vía Cuarenta y tres El batazo El batazo Por el lado derecho Ahí está el intermedista López Y retira Apache En la primera Es el tercer out Delirio Aquí también El batazo El batazo de línea Suave Para el right field Es un hit Allá corta la pelota El jardinero derecho Sencillo Para Garabez Rosa Este es que es Dave Jaws Que está dirigiendo La línea es un hit Hasta el jardín De la izquierda Sencillo Para Wilkins Castillo Se fue la Picheo de tres bolas Un strike Jeremy Peña Hace swing Con el todo Batazo elevado En zona foul Por el lado derecho Ahí está el jardinero Y lo atrapa Gregory Polanco Béisbol Disfrútalo Brugal La perfección del ron El batazo elevado Que ya tiene medido El jardinero central Y lo atrapa Abanica Y es ponchado Lewin Díaz Es el tercer out Delirio De cero bolas Y un strike Ahora El batazo Por el lado derecho Perdió la pelota El hombre se fue Para la segunda Ponchado el bateador Y llegó a salvo Pueyo Hay más parte De obispo El robado Que pierde allá El torpedero Jeremy Peña Ya no hay nada Que hacer Abanica Y es ponchado Una bola rápida Que estaba alta A la bola rápida Elevó para el prado Derecho Allá está el jardinero Gregory Polanco Y lo atrapa Para el segundo El batazo de rebote Ahí está atrapando La pelota Al torpedero Y lo retira La primera Por rabia 63 De dominos De dominos Pisa Se cuadra Para tocar Tocó la pelota Ese fue un buen toque Muy bueno Recibió la pelota El lanzador Y es puesto Out En la primera El rodado lento Eso es muy lento Para hacer doble play Viene para la goba El corredor El disparo Viene al plato Y se acabó El juego amigos Anotó en carrera Gustavo Núñez Se acabó el partido Liquidado Ganaron las estrellas Amigos